Lo que tenemos acá es Windows 10 en el Lumia 950 XL. Lo que estamos viendo se llama Continuum. Esta función en este dispositivo lo que permite es poder trabajar en un monitor o en un televisor más grande simplemente conectando el teléfono a este pequeño dispositivo que se llama Microsoft DisplayDoc el cual es alimentado por corriente externa y se comunica con el televisor a través de un cable HDMI. También tenemos un puerto DisplayPort y tres puertos USB para poder conectar distintos periféricos como teclados, mouse, discos externos o unidad de flash de pendrive. Bien, presionando la tecla Windows lo que aparece acá es un indicio tal y como lo conocemos en Windows 10 en nuestra PC. Yo puedo acceder a distintos tipos de aplicaciones como por ejemplo en este caso el correo de audio que es el mismo correo que yo utilizo en una computadora. A esto nosotros le llamamos aplicaciones universales. ¿Por qué? Porque están disponibles en PC, en tableta y en dispositivos que corran en Windows 10. No solo funcionan igual sino que se ven igual. Otro tipo de aplicación universal que tengo para mostrar es el calendario de audio que también es el mismo que nosotros utilizamos. Yo en este momento no estoy conectado a internet, no tengo una conexión a internet disponible por lo tanto no voy a tener la sincronización en tiempo real por supuesto. Tenemos también lo que es el Office. Y acá abajo como ustedes pueden ver son un montón de otras aplicaciones que yo tengo abiertas en el segundo plano. Si yo presiono este botón lo que hace el sistema es mostrarme todas las aplicaciones que yo tengo abiertas en este momento. Esto es equivalente a lo que llamamos escritorios virtuales en Windows 10 en donde yo puedo organizar en distintas pantallas el contenido que tengo. ¿Sí? Entonces de esta manera más allá de abrir aplicaciones como por ejemplo correo o calendario. Acá tengo un Office en donde yo tengo acá un listado de personas a las cuales se les hizo un entrenamiento. Pude insertar una fotografía. Es decir, puedo trabajar exactamente igual a lo que haría en una computadora de escritorio. ¿Sí? No solamente como dije se trata de trabajo sino de entretenimiento. Acá yo estoy viendo por ejemplo un video pero podría agarrar, vamos a agarrar escape, vamos a ir hacia atrás para seleccionar por ejemplo una película. Vamos a ver, opa, si me acuerdo. Ahí está. Y por ejemplo yo puedo poner acá una película mientras en el dispositivo móvil puedo estar haciendo cualquier otro tipo de actividad. Es decir, esto es multitarea real. Como ven no estoy reflejando la pantalla sino que lo que estoy haciendo es trabajar por un lado acá y poder trabajar o hacer cualquier otra actividad en simultáneo con un televisor. ¿Sí? Bien. Tenemos un montón de aplicativos, por supuesto también el explorador de archivos. Y obviamente, bueno, estoy trabajando con este teclado, podría tener un mouse aparte pero esto ya lo incorpora. Tenemos el botón de búsqueda para buscar contenido en la web y dentro del sistema operativo, por decir, que sean archivos, documentos y demás. Tengo también la posibilidad de ejecutar, por ejemplo, acá tengo el listado de aplicaciones que estén montadas a la pantalla de inicio y también acceder al resto de aplicaciones. Aquellas aplicaciones que están en gris o en negrita, digamos, y que no se pueden ejecutar en este modo, temporalmente no están disponibles porque no todas están desarrolladas para poder trabajar en el formato de continuo. ¿Sí? Pero esto es por el momento. Entonces, en este caso, si yo quisiera acceder a algún tipo de aplicación que no pueda ejecutar de esta forma, lo que hago es acceder desde el dispositivo. Esto obviamente sirve para usarlo como un panel táctil, ¿no? Pero voy a venir acá y voy a ir a la configuración de la pantalla. Lo tenemos aquí. Vamos a ir a la configuración avanzada. Y lo que yo voy a hacer es reflejar el contenido del terminal en la pantalla. Ahora sí, lo que yo tengo es justamente todo lo que yo estoy viendo acá en esta pantalla. Y, por supuesto, puedo ejecutar cualquier tipo de aplicación en pantalla completa. Por ejemplo, no sé, un juego si quiero. ¿Sí? Puedo abrir acá un jueguito. O podría abrir, por ejemplo, no sé, cualquier otra aplicación que me permita trabajar en pantalla completa. Esto no va a pedir, me va a decir que no tengo conexión a internet, pero bueno. Ahí yo lo abro y directamente ya puedo trabajar en pantalla completa. Un ejemplo de esto, por ejemplo, podría ser Netflix, podría ser WhatsApp, podría ser Spotify, en fin. Todo tipo de aplicación que me tengo instalada en el dispositivo lo puedo ejecutar proyectando la pantalla de esta manera o, en su defecto, en el formato de continuo, que es como lo veríamos en un escritorio de computador. ¿Sí? Algo importante para destacar es que no necesariamente yo necesito de este dispositivo, que se llama Microsoft DisplayDoc, para poder hacer esto. Con este terminal, que es el 950X100, lo que yo puedo hacer es exactamente lo mismo, pero a través de Miracast, ¿sí? Que es un protocolo de conectividad, es decir, utilizando la misma red de Wi-Fi. Si yo tuviera un Smart TV o una tele con un dongle que admita y envía la recepción de Wi-Fi, desde el teléfono podría ser exactamente lo mismo. Por supuesto, lo que conlleva a un poco de largo delay, porque obviamente estoy transmitiendo en línea y no por cable directo con lo que es el HDMI, ¿no? Para ver una película con el HDMI. Bueno, esto es más o menos la experiencia de Windows 10 en todos tus dispositivos, como estuvimos viendo hoy, y bueno, espero que les haya gustado. Muchísimas gracias. Al contrario.